Gracias. ¡Que la puta hubaco, que la puta hubaco! ¡Que la puta hubaco, que la puta hubaco, que la puta hubaco! ¡Que la puta hubaco, que la puta hubaco ... te decidí para empezar la democracia después el 19 de diciembre. El 29 de diciembre de 1947 el señor te va a ir a la ley con el señor, el señor y el señor, el señor y el señor señor y el señor, el señor y el señor, el señor y el señor voto y el señor voto para el señor que se va a pedir y el señor y el señor Y, por lo menos, sabemos que se acerrere a un fusillador que se acerrase en el gobierno de Bogotá. Si te acerrere, te acerrere a todos los Estados Unidos. La gente no puede ver aquí. La gente no puede ver aquí. Y la presencia de tres poderes aquí. Es decir, que nos dicen hoy, la democracia es para triunfar. Es por la voz de la gente, es por la voz de las elecciones para que nos pongan el poder en el país. ¿Estamos en cuenta de que la gente merece la justicia? Sí, porque nos vamos a tener la justicia. Porque nos vamos a tener la justicia. Pero la justicia es la misma. Y la gente no dice, 30 años después, 30 años, no es más tarde, pero mejor que nunca. A partir de la presencia del presidente de la CSPI, hay una palabra en el futuro de las víctimas. No. 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 No.